Este barco velero cargado de sueño cruzó la bahía, me dejó aquella tarda y tanto el panguelo sentada en la orilla. Marinero de luce, con alma de fuego y estando plena, se quedó tu guerrero en el río a los mares igual a la arena. Olvidaste que yo a mi bota de luna te estaba esperando, y te fuiste entre horas de plata cantando y cantando. Te embriamos aquella tarde el aroma del mar, olvidaste que yo a mi bota de luna te estaba esperando, de llevarme contigo mis últimos años, tendríamos aquella tarde el olor de azar. Este barco velero cargado de sueño cruzó la bahía, me dejó mi mirada de fuego encendido clavada en la mía. Marinero de luce, de sol y de sombrada y de timón, se quedó tu silencio de robo y arena clavado en lo mío. Olvidaste que yo a mi bota de luna te estaba esperando, y te fuiste meciendo entre horas de plata cantando y cantando. Olvidaste que yo a mi bota de luna te estaba esperando, y te fuiste mi bota de luna te estaba esperando, Olvidaste que yo a mi bota de luna te estaba esperando, y te fuiste mi bota de luna te estaba esperando, El olor de azar.